... Estamos con Claudio Cáceres del Instituto Municipal de Desarrollo. Se viene una nueva edición de lo que es el Club del Emprendedor, un nuevo encuentro. Así es, para esta tarde, a partir de las 16 horas, tenemos planificado ya un encuentro más. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en dos temáticas. La primera es lo que es armado plan de negocio. Y la segunda ya con una invitación de un caso de éxito de una emprendedora local que tiene que ver justamente con toda la temática que está orientada al cuidado corporal. Así que vamos a estar trabajando en esas dos temáticas fuertemente. Básicamente haciendo mucho hincapié en lo que es el armado plan de negocio, que es una acción que todo emprendimiento nuevo requiere. Y los emprendimientos que ya están en marcha también lo necesitan para año a año ir renovando su estrategia de mercado real, digamos, para saber cuáles son las proyecciones que van a tener. Hay mucho crecimiento de lo que son estos Club del Emprendedor, en lo que son los negocios que cada uno lo tiene, como también los microemprendimientos. Sí, nosotros tratamos de buscar por ahí todas las herramientas que a ellos les sean útiles en el día a día. Así que, bueno, es una de las opciones que venimos generando de acá de Palpalá. Ya estamos planificando ahora para lo que va a ser un encuentro donde van a venir capacitadores de Nación en conjunto con la Academia Argentina Emprende y el Ministerio de Producción de Nación, donde también se van a estar involucrando en lo que es nuestro Club del Emprendedor. Así que para nosotros eso también nos sigue inyectando un poco más de energía, ¿no? Para seguir concretando este tipo de actividades que para nosotros son bastante beneficiosas en poder brindarle este tipo de herramientas a todo el sector que lo demanda. Afortunadamente, por ahí la gente sigue respondiendo, sigue acercándose, porque bueno, sabe que tiene los beneficios no solo de la capacitación, sino también de la posibilidad de poder generar otros negocios entre los mismos asistentes, redes de contacto. Y bueno, la mayoría por ahí viene con una perspectiva de poder averiguar cuáles son las líneas de financiamiento disponibles que hay a nivel nacional, provincial y obviamente local. Así que mientras esto siga funcionando en conjunto, nosotros vamos a seguir haciendo mucho hincapié en este tipo de actividades. ¿Esto para cuándo está prevista la invitación para que la gente se pueda hacer? Esto lo hacemos hoy, martes, a partir de las 16 horas. El viernes a partir de las 15. Siempre lo hacemos en el Cineteatro Sapla. Así que bueno, están invitados. Hacemos extensiva nuevamente la invitación por una cuestión de que encuentro, encuentro, nosotros vamos renovando la temática y bueno, esto hace a que la gente, sin importar que haya venido o no anteriormente a los talleres, pueda seguir sumándose y tener también su aporte y su crecimiento.